A continuación, Matemática, Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edi Nova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Funciones Racionales del Área de Matemática para el Grado de Quinto Bachillerato. Si en caso de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos el gusto de la compañía en lengua de señas de Mauricio. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de Funciones Racionales. Es un tema muy importante porque tiene muchas aplicaciones. Hoy vamos a iniciar con lo que son las definiciones y en la próxima clase, en la cual también te espero, vamos a tener aplicaciones en la vida cotidiana. Vamos a iniciar con la activación de conocimientos previos y conociendo las características de las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función racional se puede definir como el cociente de dos polinomios. Recuerda que hace unos días vimos funciones polinómicas que están definidas por términos algebraicos. Entonces, cuando tenemos dos polinomios que están dividiéndose, estamos en presencia de una función racional. Tenemos aquí la forma y nos dice la función basada en X. La función de X. Y vamos a tener un numerador como función de X y un denominador también en función de X. Para tener más claros estos conceptos, vemos que aquí aparece un polinomio. Este es un polinomio de grado 2. Y como denominador tenemos otro polinomio, solo que este es de grado 1. Pero, lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que en el numerador y en el denominador hay polinomios, hay expresiones algebraicas. ¿Cuáles son las características de estas funciones? Primero, el dominio, todos los valores que se pueden tomar en esa función y que corresponden al eje X, ese es nuestro dominio, corresponde al conjunto de números reales. O sea, que todos los valores que se encuentran en el eje X son parte del dominio. Pero, ojo, excepto aquellos valores donde la función, donde el denominador, se hace cero. Esos puntos, esos valores del eje X, vamos a tener que tener mucho cuidado y vamos a identificarlos con los ejercicios que vamos a ver a continuación. Luego, las funciones son continuas en su dominio y la forma es curva. Las funciones racionales tienen una forma curva. También, otra característica, las expresiones racionales, los polinomios que forman a las funciones, se pueden simplificar. Y para ello vamos a utilizar factorización. Y luego, por último, las asíntotas son rectas a las cuales las curvas, que son estas funciones polinómicas, se van acercando de manera indefinida. O sea, que se van acercando, pero nunca van a cortar a esa asíntota. Para dejar claras todas estas características, vamos a ir a los ejemplos del día de hoy. Vamos a practicar. Tenemos la función basada en X y la más sencilla de todas las funciones racionales que existe es 1 dividido X. Y vamos a tener dos tipos de asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son aquellos valores, son aquellas líneas rectas a los cuales se va acercando la curva, pero nunca la va a tocar. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos asíntota horizontal y asíntota vertical. ¿Sí? Para las asíntotas horizontales, cuando tenemos este tipo de función que solo en el denominador hay variables, como en este caso, solo en el denominador hay variables, el eje X se vuelve un asíntota. O sea que la gráfica se va a ir acercando al eje X, pero nunca lo va a tocar. ¿Y cuál es la asíntota vertical? La asíntota vertical son aquellos valores, ¿sí? donde el denominador se haga cero. En este caso es X igual a cero. ¿Verdad? Es ahí donde no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque si yo divido uno dentro de cero, eso no está definido. No hay una respuesta todavía. Entonces, nuestra gráfica va a quedar de la siguiente forma. Bueno, sabemos que el eje X es asíntota. Y sabemos que cuando X vale cero, es la otra asíntota. Entonces, quiere decir que uno dividido X nunca va a tocar a los ejes X, al eje X, ni al eje Y. Y démonos cuenta. Si X es negativo, el resultado va a ser negativo. Porque vamos a tener uno dividido menos cinco, uno dividido menos cuatro, uno dividido menos tres, uno dividido menos dos. Entonces, cuando nos venimos acercando del lado izquierdo, vamos a estar obteniendo resultados negativos. O sea que nuestra curva va a ser así. Vemos que se va acercando al eje vertical, pero no lo toca. Vemos también que se va acercando al eje horizontal, tampoco lo toca. ¿Sí? Y entonces, esta gráfica va a tener la forma de una hipérbola. ¿Recuerdas lo que es una hipérbola? Lo vimos hace unas clases atrás. Las hipérbolas, ¿sí? Vamos a trazar un eje, aquí. ¿Sí? Si nosotros giramos un poquito estos ejes, vamos a recordar lo que es una hipérbola. Entonces, una hipérbola es una doble curva. Como el centro de esta hipérbola es el origen del plano cartesiano, vamos a reflejar esta gráfica de este lado. Y ahí tenemos la gráfica, entonces, de la función 1 dividido x. Esta gráfica se va acercando mucho al eje x, pero nunca lo toca. Se va acercando mucho al eje y, y tampoco lo toca. Y si lo giramos levemente, podemos observar que tiene toda la forma y todas las características de una hipérbola. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver qué pasa cuando agregamos otros elementos a esta forma básica. Y nos piden graficar la función 2 dividido x más 1. Recordemos, vamos a encontrar entonces una asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal cuando sólo hay expresiones algebraicas en el denominador? Pregunto. Muy bien. El eje x, ¿sí? Si en el numerador solamente vamos a tener valores numéricos y sólo aquí abajo vamos a tener variables, entonces el eje x se vuelve una asíntota. Sabemos que la curva se va a acercar a x, pero no la va a tocar. Sabemos que la curva va a venir por aquí y no la va a tocar. Ahora, tenemos abajo en el denominador la expresión x más 1. En el valor donde este denominador se haga 0, ahí es la asíntota vertical. ¿Sí? ¿En dónde se hace 0 ese denominador? Excelente. Si aquí tenemos más 1, se va a hacer 0 en x igual a menos 1. En x igual a menos 1. Ese es nuestro valor crítico. ¿Por qué es nuestro valor crítico? Porque nos queda menos 1 más 1, 0. Y 2 dividido 0 no está definido. Entonces el valor menos 1, en nuestro plano cartesiano, va a ser una asíntota. ¿Y cuál es la otra asíntota? El eje x. ¿Por qué es la asíntota del eje x? Muy bien, porque sólo hay valores o expresiones algebraicas, perdón, o variables, abajo, en el denominador. Entonces, vamos a trazar en el valor x menos 1, ¿sí? que se encuentra del origen hacia la izquierda, vamos a trazar nuestra asíntota vertical. Ahí la tenemos. ¿Sí? Es nuestra asíntota vertical, porque es donde el denominador se hace 0. Ese es nuestro punto crítico. Y la asíntota horizontal va a ser el eje x, porque arriba, en el numerador, no hay expresiones algebraicas. Entonces, ahora, vamos a dibujar nuestra curva. Sabemos que se va a acercar a la asíntota sin tocarla, y sabemos que se va a acercar al eje x sin tocarla. Y luego vamos a repetir esta misma curva del otro lado, ¿sí? Porque recordemos que van a ser figuras simétricas y recordemos el concepto de hipérbola, ¿verdad? Pero, en el valor 2, vamos a pasar tocando al eje x, ¿verdad? Entonces, cuando la función vale 0, esto pasa a multiplicar y se anula. Entonces, vamos a tocar al eje x en este valor 2. Y nuestra gráfica va a quedar así. Acercándonos a la asíntota y acercándonos al eje x, pero tocando el valor g igual a 2. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a otro tipo de ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir a otro tipo de ejemplo. Y, en tu guía de autoaprendizaje tienes este concepto para las asíntotas, para determinar asíntotas. Y entonces, aquí nos dice, si el numerador es mayor al denominador, no hay asíntotas. ¿Pero cómo debemos entender eso? Ese concepto. Ese concepto lo vamos a entender cuando tenemos en el numerador un polinomio de grado más alto que el denominador. Así como vimos al inicio, que arriba teníamos un x al cuadrado y en el denominador teníamos un x. Entonces, esto se aplica, pero al grado de los polinomios. Si en el numerador tenemos un valor, por ejemplo, x cubo y en el denominador un x al cuadrado. Luego, si el numerador y el denominador son iguales, entonces, en ese valor es la asíntota horizontal. Y, si el numerador es menor al denominador, o sea, en y igual a cero, entonces, el eje x es la asíntota horizontal. Lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Ok. Vamos a aclarar esto un poquito con unos ejemplos. Nos dicen, grafiquemos esta función racional. 4x menos 10 dividido x menos 3. Ahora, démonos cuenta. Las variables que aparecen ahí son del mismo grado, porque esta es de exponente 1 y esta también es de exponente 1. Entonces, para encontrar la asíntota horizontal, tenemos dos formas. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabajar esas dos formas. Primero, realicemos la operación. 4x menos 10 dividido x menos 3. ¿Por cuánto debo de multiplicar para ir anulando los factores? Recordemos el concepto de división. Voy a multiplicar por 4. 4 por x 4x. Pero recordemos que al entrar a la división le vamos a cambiar signo. Igual acá. Más por menos nos da menos, pero el resultado lo vamos a escribir positivo. 4 por 3 12. Ahora realicemos las sumas o las restas. Esto se anula. Más 12 y menos 10 nos va a quedar 2. Entonces, ese polinomio lo podemos escribir así. El número entero que nos quedó es 4. Más el residuo dividido el divisor. ¿Sí? Y entonces, ahora identifiquemos cuál va a ser nuestra asíntota horizontal y cuál va a ser nuestra asíntota vertical. Recordemos conceptos. asíntota horizontal va a ser este número entero que nos ha quedado de la división de las variables. Aquí lo hemos identificado utilizando el concepto básico de división de polinomios. Pero también lo pudimos haber encontrado así. Haber dividido los coeficientes. 4 dividido 1 nos da 4. Lo mismo hicimos acá y ese es el valor de nuestra asíntota horizontal. 4. ¿Y cuál va a ser nuestra asíntota vertical? En donde el denominador se haga 0. Y aquí tenemos x menos 3. ¿En dónde se va a hacer 0 este denominador? Muy bien. En más 3. Entonces, ahora vamos a trazar nuestra asíntota horizontal y vertical. La asíntota horizontal es 4. Eso quiere decir que en el valor 4 de Y, aquí tenemos nuestro plano cartesiano XY, aquí vamos a trazar 4. Ahí vamos a trazar nuestro valor 4 para lo que es nuestra asíntota horizontal. Y para la asíntota vertical vamos a medir de acá hacia la derecha el valor 3. Y entonces ahora tenemos nuestras asíntotas ya ubicadas dentro de nuestro plano cartesiano. 3 en X 4 en Y. Y entonces observemos si el valor X que coloquemos en la función va a ser negativo el resultado también va a ser negativo porque aquí el número que viene acompañando es negativo entonces se van a sumar y van a hacer un número negativo más grande. Entonces nuestra función va a tener esta forma acercándose del lado negativo curvándose hacia abajo sin tocar la asíntota. Y eso quiere decir que vamos a trazar un eje aquí vamos a dibujar el reflejo y el reflejo sería acá. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos ya la gráfica de nuestra función racional. Y vamos al último ejemplo del día de hoy. Tenemos dos polinomios y para poder encontrar la respuesta necesitamos factorizar porque tenemos el polinomio X cuadrado más 6X más 9 y X cuadrado más 8X más 15 Entonces recordemos ¿cómo factorizamos? En este caso vamos a buscar dos binomios. Vamos a sacar la raíz de este primer valor que es X vamos a colocar en el primer binomio este signo que es positivo y en el segundo binomio vamos a colocar la multiplicación de los dos signos más por más me va a dar más Ahora tengo que buscar dos números que sumados me den 6 y multiplicados me den 9 ¿Cuáles son esos dos números que sumados me dan 6 y multiplicados 9 excelente 3 3 más 3 6 y 3 por 3 9 Ahora abajo vamos a hacer lo mismo vamos a obtener la raíz cuadrada de el valor que está al cuadrado entonces vamos a tener como respuesta X y vamos a tener dos binomios ¿verdad? el primero va a tener signo positivo y el segundo hay que multiplicar los dos que están acá también es positivo ahora dos números que sumados me den 8 y multiplicados 15 excelente 3 y 5 ahora observemos que hay términos semejantes o binomios semejantes estos dos se van a anular y nos va a quedar entonces la función la función en base a X como X más 3 porque es el término que me queda dividido X más 5 ahora identifiquemos cuál va a ser nuestra asíntota horizontal cuál es nuestra asíntota horizontal cómo la has identificado muy bien es el valor 1 porque dividimos 1 dividido 1 y eso nos da el valor y cuál es nuestra asíntota vertical cuál es nuestra asíntota vertical muy bien donde el denominador se hace 0 y dónde se hace el denominador 0 en X menos 5 esos son los valores que tenemos que trazar en el eje X tenemos que trazar el valor menos 5 y en Y el valor 1 y entonces nos van a quedar nuestras asíntotas así 2 y ahora consideremos ahí tenemos ya nuestras asíntotas horizontal y vertical ahora consideremos cuando nos vengamos acercando del lado negativo tenemos un signo positivo en el denominador y eso nos va a mover a un resultado positivo entonces nuestra gráfica va a quedar así trazamos aquí una línea para poder reflejar la hipérbola porque es una doble curva y entonces nos va a quedar el otro valor acá y tenemos la gráfica de nuestro polinomio o de nuestra función racional bien chicos ustedes en su guía de autoaprendizaje tienen muchos ejercicios para poder apropiarse de todo el conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy siempre compartan con un adulto y algo muy importante recordemos que estamos en una época muy especial del año porque el primero de octubre se celebra el día del niño y también se celebra el día internacional de la música para aquí tomemos en cuenta y disfrutemos de estas celebraciones de una manera pues muy especial serán celebraciones pues bastante atípicas les recuerdo por favor guardar todos sus trabajos en su portafolio de aprendo en casa y recuerden lávense las manos constantemente con agua y jabón y si no tienen agua y jabón de manera inmediata utilicen alcohol en gel lo importante recuerden nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes aprendan en casa así que por favor quédense en casa nos vemos gracias 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 Gracias.